Conversando con Ajeo, un lazayista que hace camino a la tarde. Vida en comunidad. Hablar hoy y siempre de la comunidad, no solamente la comunidad de los hermanos en la casa donde vivimos, que es primordial y principal, donde agarramos fuerzas los hermanos para seguir adelante. En nuestra oración, nuestra manera de comunicarnos y reunirnos y tomar proyectos para poder realizar ese trabajo fuera de ella. Pero aquí, en esa comunidad de hermanos, es donde por la oración, la fe y nuestra esperanza en el mismo Señor que nos dé la fuerza para realizar nuestra misión, también existe la comunidad en el colegio de profesores. También existe la comunidad en un lugar donde los hermanos aún con profesores, que no sean hermanos o asociados o de otras vidas religiosas o comunidades religiosas, también formamos una comunidad y que tenemos que tener como base a la Santísima Trinidad y a Cristo y a María como base para poder realizar nuestro trabajo. Recordemos, no es solamente la comunidad de la casa de los hermanos, sino la comunidad en el colegio, la comunidad en la misión, la comunidad de las hallistas que se pueden reunir también para ayudar a la sociedad o algún lugar de trabajo o de lo que ustedes quieran, campo, lo que sea, pero existe la comunidad. Y yo para hablar de esa comunidad, sí me voy a basar en algunas ideas bíblicas. Porque ya ves lo que decía Pablo a los colosenses, muy hermoso, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. ¿Cuántas cosas hermosas nos dice Pablo aquí que debe tener una comunidad? Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivos de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo, si no, no podremos trabajar juntos. Por encima de esta vestidura pondrán como centurón el amor que lo hace todo perfecto. Fíjense bien, el amor entre todos. Así la paz de Cristo, dice Pablo, Reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos, alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir, todo lo que puedan decir o hacer, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Jesús, fíjense bien, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Así que la comunidad es las recomendaciones que da Pablo. Cuántas cosas hermosas nos pone ahí y que tenemos unos que otros soportarnos y ayudarnos. Siempre he puesto la base en el amor para poder realizar nuestro trabajo. La comunidad, esta lectura a los colosenses, que acabo de leerles, tiene un hermoso programa de vida cristiana que Pablo les presenta a ellos y también les presenta a nosotros. Son invitados a vivir de acuerdo con los valores cristianos, ya que Dios ha elegido a ustedes y los ha consagrado a él y les ha dado su amor. Elegidos, consagrados, y nos ha dado el amor para saber soportarnos. Estos valores, hermanos, se refieren sobre todo a las relaciones de unos con otros. En la vida, ¿en qué vida? En la vida de comunidad. Sean compasivos, dice él, magnánimos, humildes, afables, pacientes, ya que vivan el amor y la paz de Cristo en esa comunidad. Al final parece una alusión, si ustedes quieren, clara a la Eucaristía. Sean agradecidos que la palabra de Cristo habite en ustedes y que todo lo que tengan, y que todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Las recomendaciones de San Pedro para la vida de una comunidad, en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, 5, 14, nos dice que la humildad ante Dios y ante los hermanos en esa comunidad, la confianza en la mano poderosa de Dios, nos dice Pedro, a la comunidad, la sobriedad de vida, ser medidos, y también nos pone Pedro, la fortaleza y la perseverancia en los momentos de sufrimiento, porque ustedes saben que todo el mundo tiene que sufrir, pero hay que tener esos sufrimientos y esa perseverancia en esos sufrimientos y la fortaleza, que ya Pedro nos dice con la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Ven ustedes, esa es la comunidad que verdaderamente necesitamos, no dividirlos, sino juntarnos, de alguna manera dialogar para que juntos, porque entre humanos puede haber roces, pero con la gracia de Dios y la Biblia en la mano y la palabra de Dios en la mano y la Eucaristía, eso ha sido una bella unión en la comunidad y qué hermosa esa comunidad al salir, al realizar su misión en los campos que ya he dicho últimamente, en el que se encuentren, no solamente en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en grupos, fuera de campos o de lugares donde nos ponga el camino el Señor a realizar eso. Y recuerden bien, no estamos solos, fracasas, no te preocupes, búscale, porque Dios te va a ayudar en ese fracaso a seguir más adelante, porque eso es fortaleza y fuerza. Cuando pensamos que estamos vencidos, no, porque creemos en Él y tenemos la confianza en el Señor de que seguiremos adelante. Felicidades y buena vida de comunidad en la que les toque vivir. Gracias. 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 Gracias.